Un amor me está matando y me está haciendo humil Un amor me está matando y me está haciendo humil Ay no sé, no sé qué sé con este amor que se va Ay no sé, no sé qué sé con este amor que se va Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti Sido hermoso yo contigo, si despierto pienso en ti Sido hermoso yo contigo, si despierto pienso en ti ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.